Bienvenidos a un nuevo video, en este caso voy a explicarles cómo se consiguen los skins alternativos. El orden en que voy a ir presentándoselos sigue la regla del más fácil al más difícil en mi opinión. En caso de que busquen alguno en particular, en la descripción les dejo el minuto de cada uno. Dicho esto, empecemos. Posiblemente el más fácil de conseguir sea el de Ice. En las cloacas buscamos la siguiente arma. Le disparamos con un arma explosiva e ingresamos al portal que se abrirá. Así desbloqueamos el skin. El skin de robot depende exclusivamente de la suerte. Necesitamos encontrar en uno de los cofres un hiper arma y comernos a él. Con eso desbloqueamos el skin. Conseguir este skin alternativo depende de la suerte o de utilizar el siguiente truco. Lo que tenemos que hacer es conseguir la corona que da más cofres malditos en el mundo 2-3. Conseguimos un arma maldita antes de las cuevas e ingresamos a la misma con el arma. Esto ocasionará que el lugar esté maldito y se desbloquee la skin. Para conseguir el skin alternativo de plan hay que hacer un speedrun. Hay que derrotar al trono en menos de 10 minutos. Fácil de entender, no tanto de realizar. Como dato a tener en cuenta podemos utilizar los atajos, lo cual facilita la optimización del tiempo. El atajo que estoy mostrando consiste en agarrar todos los objetos de la primera pantalla para forzar que aparezca el Big Bandit dos pantallas antes. Para UB o IB como quieran decirle necesitamos hacer algo con todos los personajes. En este caso debemos conseguir un arma dorada con cada uno de ellos. Una forma fácil de hacerlo es jugar cooperativo y pasar el arma dorada que este personaje tiene por defecto. Para conseguir el skin alternativo de FISH lo que tenemos que hacer es un loop con cada uno de los personajes. Una vez que hayamos completado el último, el skin será desbloqueado. Los siguientes skins necesitan que derrotemos a un jefe en particular para que los desbloquemos. Para Rebel hay que derrotar a Momo. Porro necesita derrotar a Hyper Crystal. Esteroids necesita derrotar a Tecnomancer. Y finalmente Rogue necesita derrotar al Capitán, siendo uno de los skins mas dificiles de conseguir. Los dos skins que faltan necesitan mucho aporte de motor. Para Chicken hay que llegar al mundo 2-1 en el modo difícil, el cual se desbloquea en el segundo loop. Es mucho mas facil de decir que hacer. Y finalmente queda Melting, que es el mas difícil de mi opinión, ya que lo que tenemos que hacer es llegar al trono sin green skin o Tron Spirit. Es decir, aficiar al trono sin que los toquen ni uno a la vez. Y con esto termina el video, espero que les sea de utilidad y nos vemos.